Bueno, mi vida, tú que dices que ella, que te ha dado mucho amor y también te ha exprimido como una naranja. Eso es mentira. Ella me ha devuelto muchas cosas que había perdido y pensé que nunca iba a recuperar. Bueno, eso no es lo que dicen las fotos que yo tengo de ella. ¡Qué foto! ¡Qué foto! Llámame ahí a Adrián Fish para que cuente lo del Paco. ¡Hoy aquí! Adrián, ese sí lo vi, Adrián Fish, el mejor pescado de Miami. Bueno, yo la cogí a ella porque parece que ella tiene una debilidad por los gorditos, así como tú, famoso. Y yo quiero... Ir a Manoeli para acordarme. A ver. Yo quiero que esto quede aquí entre nosotros para que ella no se entera. Para que ella no se entere. ¿Entre tú y yo? Sí. Ok. Producción, ponme la foto que tengo de ella. ¿Qué animal? ¿De quién? De ella, con el gordito famoso. Y ese es Lili. Mira cómo anda ella. Lazarito, con póngole tú me pierdas a Ronde, ese es Lili. Mira cómo anda ella. Entonces lo de ella con los gordos, ¿viene de antes? Ella es la verdadera flaca que anda con el gordo, mira qué descaraje. Mira, apretando, mira. Apretando. ¿Qué tú me tienes que decir de eso, mi amor? Que parece que ya eso venía de antes, maestro. Ajá. Y yo pensé que yo era el único con colesterol que había llegado a su corazón. Y ahí me doy cuenta que no. Que lo que está es atrás de un gordo que trabaja en la televisión. Esa es Lili vestida de gata, la hija de la popi. Yo no lo creo. Repellándose. No, es una foto manipulada por ella. No, tiene los mismos brazos, tiene los mismos brazos. Y el mismo pelo y todo. Mira, tú lo dices porque tú no la viste en cuera. Son los brazos de Lili. Y aparte es el mismo pelo, postizo y todo. Y mira cómo se le pega, mira cómo se le pega, mira. Lili, mi amiga, despiéndete. ¿Y ahora qué vas a decirme, amor? Coño, Lili, yo sé que estoy gordo, pero con ese gordo, Lili. ¿Qué dice la gente, Indira? No, 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 la gente no lo cree. ¿Cómo no lo va a creer? Ahora mismo yo le voy a escribir a Lili, ahora mismo reinado, porque eso es una infamia de una calumnia. Mío, ¿qué te voy a decir yo? Mira, te voy a decir ahora dónde la ha cogido a ella. ¿Cómo? Haciendo brujería. ¿Brujería? No, no, no. Ponme la foto que es entre nosotros. Mira quién tiene en la mano. ¿Qué es eso? Mira quién tiene en la mano. Pero ese es Gloria Estefan. No, 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 ese es Lili con un muñeco que te hizo. Mira la carita tuya. ¿Dónde estoy yo ahí? No, pero eso lo sabe la que está de cumpleaños nada más. No, pero ella puede ser un chiquitito. ¿Eso es el que está en la mano? Esa carita chiquitita que tú ves ahí, ese eres tú, mi rey. Dios mío, pero si eso está manipulado. Pon la foto para salir de esto ya. Ahí está. El venado siempre tira para el monte. Déjame explicarte que esta foto hubo que hacerle un plano americano. ¿Por qué ella anda con el negro de Guasá? No le hizo gracia, no le hizo gracia. La pasan bien. Lazarito, tú te ríes como si tu mujer no se tirara foto con nadie. Es decir, aquí está Rudo o soy yo? Siéntate colando, haciéndote un rato. Haciendo un rato que te da pulsiti. Yo... Tienes que alejarte de ella definitivamente. Yo te tengo aquí una proposición a ti de una pareja que tú puedes tener que no te va a chupar, ni te va a dar esos problemas, ni te va a pegar los tarros, ni te va a hacer bluberías. Libán Moreno, alcánzame por favor, lo que yo le traigo a él para que él sea feliz. Yo no cambio a Lili, aun cuando me haya engañado y todo, yo no... Pásale la mano por arriba para que tú veas que no hace nada. Acaríciala, mira, ella no se mueve, mira. ¿Viste? Ella no habla, no pide dinero. Es rubia. ¡Eh! ¿Quieres que te diga algo? Hoy fue el estreno, hoy estamos tan fe... ¡Me cago en tu madre! Hoy fue...